Bueno, le contamos ahora que diputados ingresaron en un proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 39 horas. El objetivo es generar mayor eficacia en el trabajo y permitir a las personas estar más tiempo con sus familias. Tamara Vilogrón tiene los detalles. Tamara, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, son parlamentarios de distintos partidos. Partido de Renovación Nacional, también Partido de la Gente y también un independiente que presentó, de hecho, ayer este proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral de 45 horas a 39 horas semanales. Todo esto en medio también de que el gobierno está con todo este trabajo prelegislativo de este proyecto de reducir la jornada a 40 horas que lo está llevando el Ministerio del Trabajo y que también fue liderado en su momento por la exdiputada Camila Vallejo y que también es vocera de gobierno en este momento. Pero, ¿de qué se trata este proyecto de las 39 horas que busca bajarlo? No de 40, sino de 39 horas semanales. Aquí lo que busca este proyecto es que pueda mejorar la eficacia en el trabajo en la jornada laboral, se pueda mejorar el rendimiento y también lo que tú decías, que se pueda disfrutar de la vida en familia. Todo esto que sea de manera flexible, que sea de manera gradual y también añaden que se prohíba la precarización de las horas extras. Todo esto en medio también de algunos cuestionamientos, de algunos expertos que dicen que reducir la jornada laboral en este contexto económico, donde hay inflación, donde también se habla de una recesión económica que afecta directamente también al empleo, dicen que no, eso no lo miran con muy buenos ojos porque podría afectar la productividad. Entonces, es muy difícil, como dicen algunos expertos, que se pueda reducir la jornada laboral, pero de todas maneras la gente lo ve con bastante esperanza, que se pueda reducir la jornada de trabajo. Tenemos declaraciones del diputado Jorge Durán de Renovación Nacional, que lidera también este proyecto de reducción de la jornada laboral a 39 horas semanales. Pasemos a escuchar qué es lo que fue lo que dijo. ¿Por qué? Si las empresas de manera voluntaria ya están reduciendo su jornada laboral a 39 horas, significa que nuestro código laboral está al debe. A las pequeñas y medianas empresas que tengan ingresos inferiores a 75.000 UFs anuales ir paulatinamente reduciendo esto. Partirían un año después de promulgada la ley, recién con 43 horas. Y de ahí, un año irían bajando este proyecto. Considera la flexibilidad laboral y sobre todo también prohíbe la precarización a través de horas extras en el sector público. Ahí escuchamos entonces parte de la explicación de este proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 39 horas semanales. Y como ya se los decía, todo en este contexto en que el gobierno está trabajando en su proyecto de reducirlo a 40 horas semanales. Están con una mesa técnica conversando con los trabajadores, con los sindicatos, también con las empresas, con las pymes, para poder llegar a un acuerdo, un diálogo y para que este proyecto sea fructífero también en el tiempo. También tenemos una encuesta que realizó Rankin, que es una plataforma de gestión de capital humano, que es la más importante de la TAM, donde ellos hicieron una encuesta. 150 personas que trabajan en recursos humanos, que están ahí al pulso a pulso con los trabajadores, donde ellos le preguntaron que si se aprobase un proyecto de ley de semana laboral de 40 horas, cuáles considerarían que sería el impacto en el bienestar y también la productividad, que son dos pasas elementales en la reducción de la jornada laboral. Aquí los resultados dicen que un 78% de los encuestados dicen que si se rebaja la jornada laboral a 40 horas, aumentaría el bienestar de los trabajadores y también la productividad de la empresa. También dice que el 9% de los encuestados dice que aumentaría el bienestar y que se reduciría la productividad. Y por último, tenemos el 13% que dice que el bienestar y la productividad van a quedar igual si es que se reduce las 40 horas de la jornada laboral. Aquí la conclusión que sacaba el cofundador de esta empresa dice que se desmitifica un poco lo que se dice respecto a reducir la jornada laboral y que se va a reducir la productividad. Aquí dice que no afectaría la productividad de las organizaciones y sin lugar a dudas se beneficiarían los trabajadores, donde tendrían mucho más bienestar. Tenemos declaraciones, también pudimos conversar con la gente acá en las calles, con algunas personas que también, como yo les decía, ven con mucha esperanza que se pueda reducir la jornada laboral a 40 horas. Pasemos a escuchar qué fue lo que dije. Sí, 40 horas es mejor para la gente, la familia que tiene hijos, porque si los dos trabajan, tienen menos horas, pueden entrar a la casa y tener más tiempo con su hijo. No, es que si trabajan menos, el problema es que tienes pros y cons, contra y cons. Y no acabas el trabajo, te vas a apurar y medio y no haces el trabajo bien. Esa es una contra. La beneficiaria, como le dije antes, más tiempo para estar en la casa. Yo creo que todo lo que sea acercar a la familia en estos tiempos tan complejos, yo creo que es bueno, porque ya la gente que se ha enriquecido mucho con la gente trabajadora. En su caso puede ser también que trabajan larga hora los periodistas y lo importante sería que todos descansaran. Claro, hay puntos muy importantes, es que haya productividad, que no se bajen los sueldos, también muy importante para los trabajadores. Y como yo se lo adelantaba también hace un rato, esta encuesta que hizo la plataforma Rankin, donde el 78% de los encuestados dicen que si se reduce la jornada laboral a 40 horas, por ejemplo, aumentaría el bienestar y también la productividad. Pasemos a escuchar el análisis que hace entonces el cofundador de esta plataforma. Mucha esperanza de parte de la gente que está en la industria de los recursos humanos, de que esto es algo que efectivamente va a generar mayores niveles de bienestar en las personas, y que también podría estar vinculado a un aumento de la productividad, que es un tema que es esencial y que hemos visto cómo ha ido descendiendo en los últimos años. Así que hay mucha esperanza en el ámbito de la gestión de personas, de poder implementar estas políticas. Y por supuesto hay un montón de cosas que están por verse, y un montón de reglas que todavía necesitan ser delimitadas, definidas, pero en general el ánimo es bastante bueno. Claro, mucho diálogo entonces entre los trabajadores, las empresas, y también qué va a pasar con este proyecto de las 39 horas semanales, qué va a pasar también con el proyecto de 40 horas del gobierno, si el gobierno le va a poner su emergencia o no, para poder terminar finalmente con este trámite legislativo, y que sin lugar a dudas es muy importante y esperanzador para todos los trabajadores. Gracias. Tamara, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.